Muy bonito a mi Chacagua Muy bonito a mi Chacagua Y también tiene su faro en la orillita del mar Y también tiene su faro en la orillita del mar Por eso yo no me voy de ahí Porque es mi pueblo donde nací Por eso yo no me voy de ahí Porque es mi pueblo donde nací Arriba Chacagua y su gente Y bailele con los halcones del cerro Música Muy bonito a mi Chacagua Nadie lo puede negar Muy bonito a mi Chacagua Nadie lo puede negar Porque tiene su palmera En la orillita del mar Porque tiene su palmera En la orillita del mar Vente mi negra, ven a bailar Con este ritmo que es tropical Ven mi negrita, ven a gozar Con este ritmo que es tropical Tiene palmeras inquietas de belleza tropical Tiene palmeras inquietas de belleza tropical Y también tiene su faro en la orillita del mar Y también tiene su faro en la orillita del mar Por eso yo no me voy de ahí Porque es mi pueblo donde nací Por eso yo no me voy de ahí Porque es mi pueblo donde nací Música 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 Música